Hola chicos, hoy nos encontramos nada más y nada menos que en el Museo de Jade del Instituto Nacional de Seguros. Choco Crispi me trajo en busca de... Jade. Así que como yo ya comí Choco Crispi que nos hace crecer grandes y fuertes, estoy lista para esta aventura. Así que comencemos. El Jade es muy suave al tacto y tiene una increíble dureza, brillo y un montón de tonalidades en verde. Por eso el Jade llamó la atención de muchas culturas de la antigüedad. Pero, ¿qué es el Jade? El Jade es una roca muy dura y de aspecto jabonoso. Bueno chicos, acá podemos experimentar todo el proceso del Jade. Desde que empieza como una piedra, luego se cerrucha, se taladra. Con esta máquina se taladra para hacerle las figuritas y que se vea bien chiva. Después se pule para que se vea bien bonita. Y por último está la pieza terminada. En esta sala podemos encontrar todas las piezas que eran súper importantes. Porque eran las piezas que representaban el poder. Entonces la persona que más de estas piezas tenía, por ejemplo las esferas, entre más grande era, más poderosa era la persona. Chicos, esta sala es lindísima porque representa la biodiversidad de nuestro país. Hay monos, jaguares y periquitos en Jade. ¿Vieres qué chiva? Bueno chicos, me encuentro en otra sala del Museo de Jade. Aquí nos encontramos en una tumba y estoy decidida a hacerme arqueóloga. Así que voy a buscar al muerto. Voy a ir por mis materiales. Esto va a ser un trabajo no muy fácil, pero lo voy a hacer. Chicos, el trabajo de un arqueólogo es súper importante. Y además muy detallista porque todas las piezas que encuentran las tienen que conservar tal y como las encontraron. Y además gracias a ellos hoy podemos disfrutar de todo lo que encontramos hoy en este museo. Chicos, les quiero contar algo que aprendí hoy. Los tatuajes no son moda de hoy en día, son moda de nuestros antepasados. Con estos instrumentos que estás viendo, ellos cicatrizaron su piel para decorarla. Uy, eso debe de doler. Los sellos de cerámica se usaban como decoración corporal. La pintura se aplicaba por rodamiento o por presión. Bueno, una de las facilidades también que tiene el museo ahorita es su horario. Está abierto de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los domingos incluso, que es el día familiar, tenemos un 2x1, donde también facilitamos el acceso al público nacional. Los estudiantes de escuela y de colegio entran gratuito todos los días del año. Bueno chicos, hoy vivimos una aventura demasiado chiva gracias a ChocoCrispies. Porque de verdad que conocimos todo lo que hicieron nuestros antepasados en Jade. Y todo lo que tal vez hasta podríamos hacer nosotros. Y bueno, también rescatamos un poco sobre nuestra identidad como costarricenses. Y eso estuvo muy chiva. Yo los invito a que vengan acá al museo a que vivan esta aventura porque de verdad que es demasiado genial. Y bueno chicos, nos vemos la próxima semana en otra aventura en busca de ConchocoCrispies. Porque ChocoCrispies nos hace crecer grandes y fuertes. ¡Chao! ChocoCrispies